El análisis jurídico se ha llegado a la conclusión de que no tenemos un marco jurídico que nos permita pagar directamente las compensaciones a las tres empresas del corredor morado. Con estas palabras, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio a conocer lo que sería el fin del llamado corredor morado que hoy no salió a brindar el servicio de transporte. Algo que su representante quiere entender como una falta de comunicación, ya que había una reunión pactada para solucionar el problema. Lamentablemente, al escuchar al ministro, veo que no se ha movido para poder investigar o para levantar la observación del Ministerio de Economía, que es el que dice finalmente que no hay marco legal o regulatorio que nos permita. Y eso es también lo que nosotros le hemos rebatido. A través de sus redes sociales, la ex titular del MTC, Paola Lazarte, le enmendó la plan al ministro Raúl Pérez, indicando que sí hay una luz al final del túnel. Yo creo que Paola Lazarte es una persona más preparada, ¿no? Como para tocar el tema, ella viene de la cartera, viene de tener conocimiento de este problema, de ahondar en el problema y ahondar en una solución. Pero las descoordinaciones no serían solo a nivel del Ejecutivo. La ATU pidió ayuda a varias empresas para subsanar la paralización de los buses del Corredor Morado. Sin embargo, cuando fueron a cubrir la ruta, fueron sancionados e intervenidos por los mismos fiscalizadores de la Autoridad del Transporte Urbano para el Guimay y el Callao. No puede ser posible que nos hagan este daño de manera, de repente, concertada, porque nosotros no hemos pedido ingresar a la bancaria. Nosotros no hemos ido porque queremos, porque nos autoriza un documento, como estoy mostrando en este momento. Hasta el momento no hay una comunicación formal por parte de la ATU, mientras que recién mañana a las 10 y 30, el MTC se reunirá con los representantes del Corredor Morado, quienes señalaron que si en dos días no se resuelve el problema, se comenzará a dar resolución a los contratos.